Para infusiones, ensaladas, sopas, vitaminadas, aceites, esenciales para la vejez Así va la vida, camina con alegría, así va la vida alegrándote Así va la vida, camina con alegría Échale semillas a tu maceta, pa' que tu batir, oye chico, se llene de morita y vitalidad Échale a la tierra, la alegría que da la vida Échale, échale, échale He frutado el bote Himalaya, me fui del país Hamburgo Y así de rico traigo el sabor de Canaria Échale a la herida, la alegría que da la vida Échale, échale Y allá va la moringa, despertándose Y allá van sus ramas, levantándose Y así va la vida, alimentándose Alimentándose Échale 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 Así va la vida, camina con alegría, así va la vida alejándote. Así va la vida, camina con alegría, así va la vida alejándote.